Vamos a mezclar el tono número 55, que es un tono de gris oscuro, pero no tan oscuro como el 54, ¿vale? Es una gama de grises que va poco a poco aclarándose hasta llegar al blanco. Así que vamos con el 55. Para ello pondremos una parte de negro por una prácticamente igual, en este caso, de blanco. Yo estoy haciendo muy poquita cantidad de mezcla porque simplemente es para enseñaros cómo mezclar un tono gris más o menos oscuro, pero si tenéis vosotros mucha zona en el cuadro que rellenar con este tono, con el número 55, haréis más cantidad de mezcla. Una vez que tengamos las dos proporciones, cogeremos el pincel y daremos vueltas para conseguir que tanto blanco como negro se mezclen entre sí y hagan este tono gris más o menos oscuro. ¿Qué es lo más importante si tenemos una escala de grises en nuestro cuadro? Que se diferencien entre sí, ¿vale? Vamos a intentar que el número 55 se diferencie del 54, el 54 del 53, entonces ¿qué pasaría? Si tenemos el número 55 y creemos que es muy similar a este, pues simplemente añadiremos a este un poquito más de blanco para que sea más claro. O si tenemos el número anterior, un poquito más de negro, una de dos. Porque lo importante es que se diferencien entre sí. Así que una vez que tengamos completamente homogénea la mezcla, quitaremos el exceso de pintura del pincel para no dejar pegotes en nuestro cuadro y rellenaremos todas las zonas que tengamos con este gris oscuro que es el número 55.